Bueno, estamos aquí, para los chicos del Facebook, que hemos vuelto a la casa encantada, a ver si se escucha algo, si vemos a alguien por ahí, en la casa de los fantasmas. Vamos para allá. Muy cuidado. Bueno, vamos a entrar. No hay nada. Allí, hay alguien. Uf, escucha ruido. Eso va. Escucha ruido, creo. Uf. Uf. Qué aburda. Uf. Qué aburda. Qué es eso, Dios mío. Aquí, aquí. Vamos, primo. Tío, puta, si es la del Exi, rompiendo almendras. Qué voy a hacer, tío. Para los mazapanes. Para la Navidad. Qué pasa, primo. Lo, no, tío. Qué pasa, tío. Comencemos. Cuatro. No, no.